El día a día nos distrae. Ellos, con sus películas y hits musicales, solo obedecen a las grandes casas comerciales. Es tiempo de volver la mirada hacia nosotros, nuestras costumbres, sonoridad, en fin, toda nuestra rica diversidad cultural. Aquí en nuestra patria nos reencontramos. Así es mi tierra, Venezuela cultural. Bienvenidos. Estamos en pleno mar Caribe venezolano, específicamente hacia el este de nuestra cara norte costera o como le decimos nosotros aquí, estamos en oriente. Específicamente en la isla de Margarita, que junto con las islas menores Coche y Cubagua, conforman el estado Nueva Esparta. Estar aquí es encontrarse con una extraordinaria belleza natural, playas larguísimas y aguas cristalinas, isla llena de historia patria, alegría de sus pobladores y un intenso fervor de todo su pueblo a su Virgen Bonita. Aquí les contaré sobre la Virgen del Valle, patrona de Margarita y de todo el oriente venezolano. Música 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 Con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y de negros. Música Con patria con su castillo y el portín de la cara alta, el mirador de con griegos de noche, luna y exalta. Música Hay una iglesia en Santa Ana, y un castillo y un castillo de Santa Rosa, donde probó su heroísmo la mujer venezolana. Un multicolor encanto, la laguna de Arestina, con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y de negros. Juan Bartal con su castillo y el portín de la cara alta, el mirador de con griegos de noche, luna y exalta. Playa en brujo, caribe, madre y cuna de las perlas, mar de la Virgen del Valle. Escuchaban ustedes a Francisco Mata, él es patrimonio cultural del Estado Nueva Esparta, interpretando su tema Mar de la Virgen del Valle. En los inicios de la conquista, los españoles fundaron en la isla menor, llamada Cubagua, la ciudad de Nueva Cádiz. En poco tiempo, dicha ciudad creció vertiginosamente, derivado de la extracción de perlas que abundaban en sus mares. Durante este periodo, los habitantes de Nueva Cádiz encargaron a España una imagen de la Inmaculada Concepción para poner la ciudad bajo su protección. La imagen llegó a Cubagua en el año de 1530. De hecho, es la imagen religiosa más antigua de Venezuela. Hecha de madera de un poco más de un metro de altura y tiene sus manos juntas en oración y su rostro se asemeja a las facciones de una niña. Una leyenda dice que los indígenas huayqueríes la encontraron en una especie de matorral cerca de la Cueva del Piache y la llevaron a una ermita donde empezaron a venerarla. Otra leyenda afirma que fue un sacerdote quien colocó a la imagen dentro de esa cueva y los huayqueríes la tomaron como suya, como una señal que era de ellos. Lo cierto es que la permanencia de la Virgen en Nueva Cádiz de Cubagua fue breve, pues en diciembre de 1541 un huracán arrasó la pequeña isla y con ella la iglesia donde estaba la imagen de la Virgen. Al salvarse milagrosamente la imagen de la Virgen, los pobladores de Cubagua decidieron ponerla a salvo de nuevos cataclismos, llevándola en 1542 a una hacienda en el valle de la isla de Margarita, donde le construyeron una pequeña ermita. Con el paso del tiempo, el lugar dio el nombre a la imagen que comenzó a llamarse la Virgen del Valle. En el año de 1608, la isla de Margarita experimentó una gran sequía. Por tal motivo, los margariteños decidieron sacar la Virgen y llevarla en procesión hasta la Asunción, capital del estado Nueva Esparta. De acuerdo con los testimonios que se tienen en esa época, en el momento en que la procesión llegó a esta ciudad, el cielo se innegreció y pronto comenzó a precipitarse una fuerte lluvia sobre toda la isla. Además del relato anterior, existen otras leyendas asociadas a ella. Se cuenta que la Virgen estuvo al lado de los patriotas en la Batalla de Mata 7, durante la Guerra de Independencia. En este sentido, ella animaba a los patriotas y curaba sus heridas, por lo que también se le conoce como la Virgen Patriota. Historia, mitos y leyendas han enriquecido el culto a la patrona del Oriente venezolano que se entrecruza con la cultura de nuestra tierra. Otro relato nos cuenta la historia de un pescador llamado Domingo, quien estaba buscando perlas en el fondo del mar y pisó una enorme raya que le hincó su púa en la pierna. Como consecuencia de esto, la pierna se le ulceró y los médicos opinaron que había que amputarla para salvarle la vida. Ante estas circunstancias, la esposa de Domingo fue a pedirle con mucha fe a la Virgen del Valle por la salud de él. Al poco tiempo, el pescador sanó de manera milagrosa, por lo que le prometió que en pago le ofrecería la primera perla que consiguiera. Fue al mar y al abrir una ostra, halló una perla que reproducía con asombrosa fidelidad la forma de su pierna y hasta el rastro de su cicatriz. Un hecho que de alguna manera confirma este asombroso relato es que la perla que encontró Domingo se puede observar en el Museo del Santuario de la Virgen, junto con numerosos objetos de oro, plata y piedras preciosas que le han regalado a la Virgen en pago de milagros concedidos. La Virgen posee joyas, entre ellas su corona, otorgada en su coronación canónica por parte del Papa San Pío X. Coronación esta que es un privilegio que le otorga el Vaticano por diversas razones, entre ellas a la antigüedad de la imagen y sus características artísticas, los milagros o favores ofrecidos al pueblo, etc. Estas joyas han sido robadas en innumerables ocasiones a través de la historia y siempre ellas vuelven de regreso a su patrona desde la arena o de las profundidades del mar. Para el año de 1921, el Papa Benedicto XV la convierte en la patrona principal de la diócesis de Guayana, que comprende los estados orientales de Nueva Esparta, Anzuategui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro y Bolívar. Oriental que se respete, guarda en su alma y corazón la devoción hacia la Virgen Bonita. La Virgen del Valle. La inmensa diáspora oriental es presente en Venezuela y en el mundo entero, a diario tiene presente la adoración y la cercanía de su virgencita. Adoración esta que llega a su cúspide justo el primero de septiembre, que es cuando la imagen desciende de su altar para mezclarse con sus hijos e hijas y escuchar de cerca sus peticiones y el inmenso amor del pueblo. Esta tradición es conocida popularmente como la bajada de la Virgen. Le ruego y le pido que nos dé ese valor y esa fe, que aumente esa fe dentro de nosotros para seguir adelante. Que me sane a mis hijos. Mucha paz, mucha salud. Para mí la Virgen es algo sagrado y tenemos que concentrarnos en ella, estamos compenetrados con ella. Durante las fiestas, la Virgen está resguardada en un trono fijo dentro de la basílica y en un trono procesional acompañado de cuatro ángeles policromados y dorados para sus salidas. Tiene la Virgen una camarera, quien es la encargada de seleccionar los atuendos con los que se vista la imagen para sus salidas. Es una tradición familiar la que hasta ahora se ha manejado, sobre todo en el vestir a la Santísima Virgen. A ella no se le puede poner más linda porque ella realmente es linda y no necesita nada. Cuando yo la vi vestida con el diseño de nosotros, literalmente caímos de rodillas y eso fue llorar y llorar y llorar y llorar. No sabíamos por qué estábamos llorando, solamente la veíamos y la señora Cecilia nos decía pero toquenla, arreglenle el vestido, a mí me daba hasta miedo tocarla porque sentía mucho respeto. Sus trajes se han convertido en parte esencial de su imagen al punto que cada persona que tenga una Virgen del Valle en su casa manda a confeccionar un traje en honor a la Virgen por alguna promesa que debe pagarle y esto se hace con profunda alegría y amor. para los hombres y mujeres del mar la Virgen del Valle es su más fiel protectora. la Virgen del Valle tiene un elemento que es muy particular que es que la Virgen está muy vinculada al mar que es el elemento omnipresente en la vida del margariteño. Siempre que salen a faenar siempre le piden siempre están la llevan con ellos en las embarcaciones las tienen ahí tienen pequeñas estampas pegadas debajo de la paneta del bote. se le puede olvidar el anzuelo se le puede olvidar la carnada pero la Virgen del Valle no y se persigue. La Virgen del Valle es patrona de la Armada del 16 de marzo de 1981 representa ese punto de apoyo de fe que uno tiene en esos momentos en que uno está en la mar y uno está solo no hay otra persona que acompañe al marino en su faena sino la Virgen a quien uno se encomienda para que lo ayude tanto en la faena como en la vida que representa estar en la mar. En todo el país especialmente en la región oriental las celebraciones son básicamente religiosas llenas de un inmenso amor que tiene su cúpide el 8 de septiembre que es cuando el Valle del Espíritu Santo se convierte en el corazón de Margarita y de todo el oriente del país la isla cambia su ritmo habitual y todos y todas le rinden un sentido homenaje a su patrona la fiesta comienza mucho antes de la llegada del sol las puertas del templo están abiertas desde la madrugada y allí se aglomeran los peligreses quienes llevan sus ofrendas para darle gracias por los favores recibidos o para hacerle reclamos por algo que haya dejado de hacer el mismo 8 de septiembre como es tradición la Virgen pasea por las inmediaciones de la plaza contigua a la basílica rodeada de la devoción del pueblo entre oraciones cantos y fiestas en su honor transcurren así tres meses de veneración hasta que el 8 de diciembre es el tiempo de regresar a su altar la festividad es culmina pero la fe continúa todas las horas todos los días llevan a sus casas réplicas de la Virgen la obsequian la Virgen viaja a cualquier lugar de Venezuela o el mundo para seguir encendiendo la devoción es la Virgen bonita la Virgen del Valle no quisiera despedirme sin elevar una canción en honor a la Virgen del Valle interpretada esta por nuestro patrimonio cultural Gualberto Ibarreto quien nos canta una malagueña margariteña nos escuchamos la semana entrante saludos a todos una noche de encanto y poesía una noche de encanto y poesía tu alma amor juraba con pasión se indicaba padrón día de rodilla adresar darle a la Virgen del Valle una oración una noche de encanto y poesía triste paloma con tu pluma blanca triste paloma con tu pluma blanca que vienes a dormir a mi ribera y yo le pongo para que descanse una hermosa y lindísima palmenera triste paloma con tu pluma blanca serena está la mar y azul al cielo serena estalada y azul al cielo luego buscarás mi corazón sirena no puede ir pues se encuentra enferma que la han herido con la flecha voladora serena serena la mar y azul el cielo abe que cruzas el espacio libre abe que cruzas el espacio libre abe que cruzas el espacio libre abe que cruzas no entiendes No me olviden que cante que no puedo Me duele el alma, me duele el corazón Se que me acabó la voz y el resuello El canto me oprime la respiración No me olviden que cante que no puedo